Edgar, bienvenido, buenos días. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo amanecimos? Bueno, me alegro, me alegro mucho. Saludos por ahí a la muchachada. Sí, están todos atentos. ¿La caminata la tuviste que adelantar? ¿Un rato? Sí, la adelanté, sí. Y vine a las corridas, pues tenía miedo de no llegar. Está bien, está muy bien. ¿Cómo está el día? Ese rato estamos acá, ¿está lindo? No, ahora se está arreglando. Estaba logrado, ahora creo que se va a empezar a abrir, pero va a estar agradable, va a estar agradable, creo. ¿Vos este que conoces? Hasta los datos del tiempo te doy. Perfecto. Vos conocés el estudio acá Radio de Diez, un estudio muy amplio, muy lindo, pero claro, estamos en un sótano. Claro. No tenemos la chance de ver y venimos muy tempranito a lo largo de la mañana como se va desarrollando justamente el estado del tiempo y el clima, ¿no? Sí, pero ahora cuando salga va a estar bastante agradable, seguramente. Ahí está. Bueno, Edgar, ¿cómo estuvo el consejo ayer? Bien, bien. Fue un consejo, hablamos mucho de fútbol. Esos consejos que a mí me gustan, o sea, de fútbol. Este, con Juan Auchain. Y bueno, la preocupación que tenemos todos los dirigentes, el gerente deportivo, el cuerpo técnico y obviamente los jugadores, porque las cosas no están saliendo bien. Y bueno, los ajustes que seguramente para este fin de semana, que ya anunció el polillo en la conferencia de prensa después del partido con el postón River, que va a tratar de hacer un cambio en la estructura del equipo y, por qué no, tal vez en cómo pararse en la cancha. Claro. Vos sabés que era una cosa que charlábamos con los compañeros, participaba también la audiencia. Porque, a ver, busquemos una fortaleza de este Peñarol que no está jugando bien. Una fortaleza es que en cuatro partidos recibió un solo gol. Exacto. Entonces, ahí está. Muchos dicen, Peñarol necesita jugadores más de recuperación de pelota. Y yo lo que digo es, ¿pero necesita jugadores de recuperación de pelota cuando en cuatro partidos le hicieron solo un gol? Peñarol en cuatro partidos, debilidad, ha hecho solo dos goles y ha llevado los mejores goleadores del medio. Entonces, ¿el problema no será en la falta de elaboración de juegos más que la recuperación de pelota? Peñarol, ayer lo hablábamos justamente de esto, pero también pusimos en consideración los últimos dos partidos, con Wander y Boston Ríos, ¿no? Los equipos que nos sacaron la pelota. A mí no le costó mucho estar con el balón. Entonces, ahí hubo una falla un poco, tal vez, en la recuperación. Por eso, Polilla creo que ahí tiene la idea de hacer algún cambio en el medio campo para poder recuperar más la pelota y tener más la pelota. Y lo que tú decías de la elaboración también, es parte de cierto, que los jugadores que tenemos, muchos goleadores, la temporada pasada hicieron una cantidad de goles, pero seguramente no le ha llegado bien la pelota para poder concretar esas virtudes. En fin, el fondo es tan pilar, es tan difícil a veces. No, está claro. Y también lo que cambia son los rivales. A ver, Wander y Boston River. Boston River fue una grata sorpresa para los que no habitualmente lo ven. Pero tienen como, por esencia, el trato de la pelota. ¿Quizás Juventus sea otro equipo, otro tipo de equipo? Sí, 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 sin duda. El otro día, como bien decías tú, de Boston River, la verdad que sorprendió a los que no lo conocíamos como jugado prácticamente. Un juego, la verdad, muy bueno, muy vistoso. Y bueno, nos sacó la pelota y nos costó, nos costó mucho el partido. Más allá de que tuvimos las posibilidades en el primer tiempo de liquidarlo, si se quiere, de abrir el marcador con esas dos pelotas de Perk y alguna otra más. Después, creo, en el segundo tiempo ellos dominaron desde el punto de vista futbolístico del partido. Es que yo creo, la verdad, Edgar, esto he dicho con mucho respeto, yo creo que por lo que pasó, sobre todo en el segundo tiempo, Peñarol termina rescatando un punto. Sí, sí, no te descarto esa opinión porque realmente el primer tiempo podía haber sido exactamente al revés. Pero en el segundo tiempo creo que sí, Peñarol bajó y ellos dominaron el partido y podían haber concretado algún gol. No tuvieron mucha profundidad, es cierto. Y la defensa de Peñarol también respondió bien. Valdez creo que aparecía, que tuvo muy buen nivel también. Sí, sí, y en la última jugada del partido, ante el egreso del brasileño que entró en los minutos finales, Dudu tuvo que hacer una falta exprofeso sabiendo que le iban a sacar a Marilla, producto justamente para cortar una carga realmente complicada cuando ya prácticamente estábamos en los descuentos del partido. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que esperemos, mirá, lo que decía, del consejo de ayer hablamos mucho de fútbol, todos los que éramos teníamos opiniones diferentes porque hay tantas opiniones que la gente opina. Te pongo un ejemplo, Edgar, mirá, yo tengo entendido que Juventud Defensor, Juventud le dio la pelota a Defensor, Defensor lo atacó por todos lados, pero en realidad en determinado momento como que se vio imposibilitado de generar más cosas teniendo la pelota. Entonces la pregunta mía es, vos ponés jugadores que te recuperan la pelota, ¿y qué pasa si Juventud te da espacio y terreno y te espera? Bueno, a mí, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros cuando armamos este plantel, incluso lo hablábamos con el técnico, con el Chaín, trajimos gente también para jugar por fuera, gente rápida para jugar por fuera. Y esto tampoco se ha dado en Peñarol en estos partidos, no sé si coinciden conmigo, pero ayer por lo menos, lo hablábamos con Juan, que esos jugadores que nosotros elegimos como para abrir la cancha y tirar el centro, bueno, Peñarol tampoco se ha dado, es una manera de la elaboración que ha faltado, es cierto, pero tampoco hemos, en esa idea que teníamos todo en este armado de plantel, con gente rápida, joven, y que pudiera abrir la cancha, eso no se ha dado, y creo que hay ahí unos defectos a corregir, que obviamente el Polilla lo tiene claro, y va a trabajar en eso, porque es una manera de llegarle a eso, todo y a ver lo que tenemos, que se va hasta el fondo de la cancha, delante del centro, y bueno, y ahí se generan jugadas de gol, pero Peñarol le ha faltado eso. ¿Sabes lo que hablábamos con Pillo y el resto de los compañeros hace un rato? Porque debatíamos esto, se necesitan volantes, se necesita gol, se necesita creación, y en algo que lo personal decía, y que coincido que esto lo dijo el Polilla también el fin de semana en conferencia, se necesita personalidad, carácter, porque Peñarol, a lo largo de su historia, Edgar, y vos viste mucho, mucho Peñarol, muchos equipos, muchos planteles, y muchas filosofías de juego, podía jugar mal, podía perder, podía ser goleado, podía golear, pero en esos partidos que no salían las cosas, por lo menos te metía a prepo en el arco, y eso con Peñarol no pasa, no pasó frente a Luqueño, no pasó ni contra Wonders, no pasó frente a Boston River, no pasa con este Peñarol. Al contrario, frente a alguna adversidad se empieza a apagar como una velita. Mirá, es un riesgo, sabíamos que podíamos correr cuando tú incorporas a tu plantel 11 jugadores, todos de ellos jóvenes, sabíamos que iba a ser un riesgo que asumía el club en este proceso de transición, si le puede llamar de alguna manera. Peñarol había figuras ya que iban a dejar de, aquellos referentes que se hablaban, un Pacheco, un Salayeta, se iban a dejar el club, y bueno, había una etapa de transición que había que asumir, y se resolvió asumir en el periodo de pases pasados, sabiendo que los riesgos que implica todo eso, que todas esas figuras buenas que tú traes se adapten a una nueva institución, que se transforme en un juego en conjunto, y bueno, y que conozcan lo que es Peñarol. Yo creo que entrega, no ha faltado ni mucho menos, creo que los jugadores dejamos absolutamente todo en la cancha, el carácter tienen, pero creo que lo que está faltando es jugar en conjunto, y por ahí ese trabajo que está, que incluso coincidíamos con el Polilla, lo que está faltando es un poco eso, y cuando estos jugadores se conjunten, como debe ser, yo creo que Peñarol está con las posibilidades intactas, para mí absolutamente intactas, de poder pedir al campeonato, por la calidad del campeonato que tiene, el Polilla tiene muchas alternativas para manejar, me parece que si el domingo se dan estos cambios que él anuncia, y dan resultados, me parece que podemos dar vuelta a la página, y tener los buenos resultados y los buenos rendimientos que todos esperamos. Peñarol, ¿ya debe empezar a buscar el sustituto del Polilla? No, 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 el Polilla tiene contratos hasta el fin de año, esperemos, como él nos dijo la semana pasada, que termine siendo campeón, y bueno, y ahí, obviamente, cuando se terminan los contratos, se verán las negociaciones de su posible renovación o no, pero ahora hay que apostar a esto, y que Polilla siga trabajando, como lo viene haciendo, y esperemos que pueda darle la satisfacción a todos nosotros, pero... ¿Sabes lo que te pregunto, Edgar? Sí. Porque se le vence el contrato justamente el 31 de diciembre, estamos a dos meses y medio, queda muy poco, es tres meses, el campeonato termina en dos meses. Sí, sí. Pero a lo que voy es, sabiendo, porque esto lo ha dicho el Polilla, que termina el contrato y se quiere ir campeón, para los intereses de Peñarol, y para el Polilla, y así sea, de todos modos, a nivel mundial, sabiendo que hay un contrato de por medio que se vence, yo, por ejemplo, me pongo a pensar, Pelegrino no iba a seguir, Pelegrino, Pelegrino no iba a seguir en Manchester City, seis meses antes, se le hizo contrato a Guardiola. En su momento, en el Bayern, estaba Heinkes, apareció Guardiola, como ocho meses antes, se puso hasta a estudiar alemán. Digo, en el mundo, sabiendo que los contratos se vencen, ya empiezan a mirar el futuro. En el fútbol del primer mundo, chiquito. Sí. Saber que acá en el fútbol estamos... Acá, si se hace eso, se ve mal. Acá, si se hace eso, se ve mal. ¿Cómo que no es ético? Sí, no, puede ser eso, por un lado, y sobre todo, los problemas económicos también siempre influyen mucho, y acá, que es un fútbol distinto a todos esos ejemplos que nos acaba de poder, que sería formidable que el fútbol funcionara así, y así debería ser. Bueno, acá estamos esperando el fin de semana, a ver si hay resultados buenos o malos, para que el técnico esté a punto de caer. Entonces, no es sencillo. Yo creo que ahora el poli ya va a terminar, y ojalá sea como decíamos recién, que termine siendo campeón. Y ahí se verá. Yo creo que la continuidad del trabajo es muy importante, porque fíjate tú, si el 31 de diciembre tenemos cambio de técnico, después inmediatamente empieza la Copa Libertadores, y bueno, y es un proceso que se inicia, es toda una complejidad que termina complicando, y termina jugando en contra de la actuación adentro de la cancha, pero bueno, ojalá que pueda haber una continuidad de trabajo, lo van a marcar seguramente los resultados, como siempre, y que podamos tener ese, eso que nos está faltando hace tiempo, que es una buena competencia internacional, que es lo que estamos apuntando en este proceso de transición, un equipo joven, dinámico, que corra para poder competir a un mejor nivel internacional, que todo este campeonato, más allá de la intención de ganarlo, por supuesto, fuera como una prueba para ese equipo que queremos a nivel internacional. Te quiero hacer un par de preguntas, Aider. A ver, seguramente él tome la decisión cuando termine el vínculo contractual de dejar Peñarol, y seguramente va a buscar todos los medios, hablo del Polilla, para ser campeón e irse campeón una vez más de Peñarol. Un poco por lo que él mismo ha expresado. Si esto no fuera así, y él saliera campeón, ¿vos votarías para la continuidad del Polilla si fuera campeón? Y sería muy difícil votar que no. Un técnico que viene, se saca campeón en dos temporadas consecutivas, la verdad que tendría todo el aval para seguir adelante, ese tipo de duda. Te consulto también sobre este tema que tiene que ver con Guillermo Almada, haciendo una salvedad, porque vos siempre, en las distintas declaraciones y en otros momentos deportivos de Peñarol, siempre has dicho lo mismo, no es un momento en el medio del campeonato para cambiar el técnico, eso lo has tenido, incluso en la época cuando se cuestionaba lo de Benguechea. ¿Te gusta Almada como técnico, como un futuro técnico de Peñarol? Sí, a mí me gustaba mucho Almada cuando estaba en River, cada vez que tenía posibilidad de verlo, incluso era alguno de los equipos que a mí me gustaría ver a veces al Saroldi, porque me gustaba mucho como Almada, en definitiva, para el equipo en la cancha, e incluso antes de nombrarse a Pablo Benguechea, yo llegué a hablar con él, porque era uno de mis candidatos, pero bueno, eso fue ya hace prácticamente dos años, y bueno, después vino Pablo en aquel entonces, y luego continuó el Polidia, y acá, pero no, esto es un técnico, claro, hay los técnicos jóvenes, por decirlo de alguna manera, que hacen una apuesta distinta a un futuro distinto al que estamos acostumbrados a ver acá en el medio. Hace un tiempo atrás charlábamos, y vos me, yo te decía, va a ver un poco de los futbolistas que Peñarol iba incorporando, lo mejor del medio lo incorporó Peñarol, lo mejor del medio lo incorporó Nacional, Peñarol con más cantidad de futbolistas, prácticamente 11, y en aquel momento vos me decías, el tema está todo barro, el tema ahora es que funcionen. Exacto. Y yo creo que es lo que le está pasando a Peñarol, la falta de cohesión y funcionamiento de futbolistas que recién se están conociendo. Absolutamente, porque en los papeles las contrataciones están todas formidables, pero bueno, luego hay que ponerse la camiseta de Peñarol, y no es sencillo, y bueno, y todo ese funcionamiento cuando hay tantos jugadores nuevos, que a los que estamos en el fútbol de hace años sabemos que no es sencillo armar un equipo de día para otro, pero una vez te puede salir bien, pero por lo general tenés que trabajar, trabajar, adaptar a todos estos muchachos jóvenes a lo que es una institución grande, no es sencillo, y bueno, y eso creo que lo estamos viviendo en este momento, tenemos las expectativas, como te decía, porque son todos muy buenos jugadores, quien va a negar lo de Junior, lo de, todos los muchachos que trajimos, son jugadores que la temporada pasada se destacaron a nivel interno, y bueno, esperemos que lo puedan concretar en Peñarol, pero eso es con un trabajo, trabajo y más trabajo, y paciencia, y tolerancia, que es lo que están hablando también los hinchas hoy en día, no solo de Peñarol, sino a nivel general, y eso a veces distorsiona un poco las cosas, como le pasó al Polilla, en ese partido con Wander, que bueno, tuvo ese mal momento, y generó toda esa expectativa que se generó con su vida o no vida. Edi, te consulto, Peñarol toca justamente una serie de partidos fuera del campeón del siglo, cuando vuelva, vuelve en la octava fecha con Villa Española, con la particularidad que va a ser a puertas cerradas, yo hablaba con algunos compañeros tuyos de consejo, al aire, y le decía que me dejaba la sensación de los partidos de Peñarol, jugando en su propio estadio, que si en el minuto 60-65, cuando ya está promediando el complemento, Peñarol no venía con un resultado positivo, como que ese gran estadio terminaba transformándose en algo, y en una especie de olla de presión absolutamente negativo para los jugadores. Fabián hace un ratito hablaba del tema de la personalidad, ¿vos coincidís conmigo en ese aspecto puntual? O sea, hay un estadio que es precioso, que Peñarol disfruta, pero que a nivel deportivo, cuando el equipo no viene funcionando, cuando el resultado no se le da en ese segundo tiempo, queda como que la sensación, que es cuando en la recta final, los jugadores cerran más pases, el rival se agranda, y Peñarol tiene inconveniente para poder cerrar los partidos. Mirá, uno de los temas que hablamos de hacer con Juan Benchaguín, es el nerviosismo que va ganando el equipo, a medida que el resultado no se va dando en la cancha, también por la juventud que tiene el plantel. Lo del estadio es relativo, porque también yo ya en el estadio centenario, ustedes lo han probado, como todos nosotros, que en un momento, los gritos eran hinchadas, lo que significaban. Y todo eso, como te decía, es una adaptación que tiene que hacer el jugador, que viene de otro ambiente, adaptarse a jugar en un cuadro grande, es un sencillo pillo, para los muchachos jóvenes, aparte, tú lo ves, son unos chiquilines, y eso, la induranza con el correr de los partidos, se va a ir logrando, y apostamos también, a que las personas más grandes del cantel, y las personas como Darío, que trabaja mucho, y mucho con los muchachos jóvenes, bueno, le vayan transmitiendo todo lo que significa Peñarol, y bueno, le vayan adquiriendo la madurez necesaria, para afrontar esos momentos, cuando el resultado de gol no llega, la tranquilidad, para poder lograr el resultado. Coincido, sí, como hablábamos ayer del consejo, que el nervioso empiece a ganar a los muchachos, y se termina derrando pases, como decís tú, y bueno, y no teniendo una buena actuación en el último momento. Yo veo a Ángel Rodríguez, en proyección, en potencia, como un gran jugador, lo iba demostrando en River Play. ¿Vos cómo lo ves en este momento de Peñarol? Porque por momentos, me hace acordar, a determinado rendimiento de Nathan Dandes, cuando no le encontraba a la vuelta, y como que marcaba a todo el mundo, y salía medio desordenado. A mí la sensación que me queda de Ángel Rodríguez, hasta te diría por su propio color de piel, marcando la historia de Peñarol, es que debería ser un 5 central, o un volante tapón por encima de los agueros, por delante de los agueros. Sí, sí, es un jugador con un destino impresionante, la cancha marca a todo el mundo, a veces eso genera cierta destrolijidad, porque su ansiedad por marcar y rendir, me parece que estuviera solo en la cancha, pero creo que es un jugador con una proyección bárbara, puede ser un 5, así como decís tú. A mí no me gusta a veces opinar mucho desde el punto de vista táctico, porque me parece intrometerme un poco, esto es como una, que está diciendo contigo, es como una relación de boliche. Claro, claro, claro. Porque uno no quiere con esto faltar el respeto a lo que es el cuerpo técnico de Peñarol, que en definitiva se que toma las decisiones, pero sí tengo una visión muy similar, en el caso de Rodríguez, a lo que acabas de decir tú. La historia de Peñarol marca que los 4-3-3 fueron momentos de mucho resultado en lo deportivo para Peñarol. Sí, señor, así es, y de hecho lo hemos hablado también, lo hemos hablado incluso con el Colilla esto, incluso aquellos jugadores como la época de Acosta Silva, la ley de Bocio, bueno, eso es una característica. Acosta Ramón Silva. Acosta Ramón Silva, sí. Y bueno, eso es una característica que ha tenido Peñarol durante muchos años, y bueno, yo si me preguntás a mí, apostaría a ese estilo de juego que ha tenido Peñarol históricamente, sin duda. Claro. Pero bueno, hay que ver la característica de los jugadores del plantel que tenés, en fin, la cantidad de consideraciones que obviamente con más capacidad el cuerpo técnico maneja y sabrá cómo manejarse la quién más. Yo recuerdo, por ejemplo, punteros, Pollo Oliveira, por un lado, el propio Cabrera por el otro, hoy vos tenés a Dible, tenés a Ruti, lo que pasa es que tenés que jugar de punteros. Sí, tenés que un poco cambiar ir a un 4-3-3, ¿no? Como lo... Claro. Pollo Vidal, dije Pollo Oliveira, Pollo Vidal. Pollo Vidal, Pollo Vidal Cabrera, sí, bueno, hay mucho, bueno, de la época que yo empiezo a ver a Barí Joya, Quededo, en fin, jugadores que se iban al fondo, bueno, estaba la época de Moreno, en fin, si no puedo hacer historia, hay mucho para comentar. Te pregunto la última, ya que estamos hablando de fútbol, de los nueve que tiene hoy Peñarol, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, Murillo, piensa, Junior Arias, Gastón Rodríguez, por ahí se me puede estar, Ábalos, Ábalos, el propio chico de Peñarol, Rossi, de estos que tiene hoy Peñarol, ¿cuál es el más parecido al nueve histórico de Peñarol? Al nueve histórico. A los nueve históricos de Peñarol. Qué pregunta, qué pregunta difícil de contestarte, porque la verdad, porque los nueve históricos de Peñarol no eran torres dentro del área. No, no eran torres, no, no eran torres. Yo, el nueve histórico, tengo como referencia a Morena, ¿no? Morena, Diego Aguirre, tenían otro tipo de característica. Sí, sí, pero yo qué sé, de repente, para un Diego Aguirre, un Junior Arias. Un Junior Arias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo para mí, el nueve más parecido a lo que marca Peñarol es Junior Arias, el tema que tiene que jugar en el área. En el área, sí, exactamente. Y Junior lo que le ha pasado es que termina bajando 15 o 20 metros para buscar la pelota porque no le llega. Bueno, exactamente. Son todos esos errores que, bueno, esperemos que este fin de semana empiecen a corregirse y con estos muchachos que la verdad tenemos enormes expectativas y se merecen que empezar a hacer goles y las cosas que se van a cambiar. Ojalá que podamos dar con la tecla este fin de semana. Y lo otro, Edgar, dentro del tópico que siempre está en Peñarol, ¿cómo les cuesta a los juveniles jugar, no? Sí, pero yo le decía un colega tuyo de ustedes ayer, el partido anterior teníamos cuatro en la cancha, ¿no? Desde la Bruciada, el zaguero Quintana, el Matías Rodríguez, y está faltando uno, no me acuerdo quién era. Sí, después entró Nández. ¿Perdón? Y después entró Nández. Entró Nández, ahí está. Y bueno, sí, pero... Pero se dan frente a circunstancias, ¿viste? Que jugar y apostar que sea, bueno. A ver, ¿cómo hizo el Polilla en el semestre anterior donde colocó a Valverde y le dio una confianza? Sí, sí, sí. El otro día, también ya le hablábamos un poco con Auchahín de esto, porque todos tenemos esa misma... A nosotros nos encantaría y creo que Peñarol tiene que llegar en un momento a que no tenga que salir a buscar 11 jugadores para conformar un plantel. Hay un proceso que se está haciendo desde el año 2009 que viene creciendo, sin duda, en direcciones formativas y yo tengo la expectativa que Peñarol en unas temporadas más ya no tenga que recurrir a comprar determinados puestos de la cancha a jugadores que en definitiva terminan viniendo y no rindiendo y son igual o peores a lo que tenemos en las formativas. El problema es que muchos de ellos como decía no están prontos de repente es muy arriesgado ponerlos en el primer equipo aunque hay muy buen material como decía pero que no creen arruinables de la carrera deportiva. Entonces hay que tener un poco más de paciencia pero por lo que hemos hablado y por lo que uno ve tenemos muy buen material y yo creo que Peñarol esa matriz la va a ir cambiando dentro de contratar tantos jugadores en los periodos de pases y hay que tener un poco de paciencia más porque yo creo que en un año estaremos hablando de repente de dos o tres incorporaciones que creo que sería lo ideal y estar subiendo jugadores de nuestra cantera. Edgar, un gran abrazo y gracias por la charla de fútbol. Abrazo a ustedes y muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Edgar Welker con nosotros charlando de fútbol.